Oficialmente el fallado de memoria nace en el año 2008 con ese fin primero de crear un archivo, un archivo local basado en la recuperación de material fotográfico, material sonoro, material audiovisual y material documental. Y la documentación está muy diseminada en casas, en instituciones y tal. Empezamos despacio, que te conocieran, que entrabas en casa de gente que no te conocía de nada. Es un poco un invasor de su domicilio. Por eso nosotros en principio trabajamos en el hecho de ir a las casas y hacer todo en la casa, escanear la fotografía allí. Toda la gente que quería donar memoria, tanto gráfica como memoria personal. Lo que a nosotros nos interesaba era que esas fotografías que nosotros teníamos queríamos identificarlas porque mucha gente te las entregaba pero ni siquiera sabía lo que ellos tenían allí. Entonces necesitamos que otras personas las viesen y sí pudiesen identificarlas. Entonces, cuando nace el blog de Fallado de Memoria, estamos en el 2008 en el tema de las redes sociales. Ese es el momento en que nosotros salimos mostrando a Vila García, a las personas de Vila García, la ciudad y tal, y se empieza a volcar. Entonces, cuando ya vas a las casas y dices, soy tal persona, tal persona no la conocen, pero Fallado de Memoria sí ya lo conoce. Entonces se te abre y la gente incluso pide el hecho de quiero salir de ahí. Realizamos una serie de exposiciones sobre elementos temáticos de Vila García, sobre la escuela, sobre los años 60, sobre los años 30. Y en este momento llegamos a tener ya casi 100.000 elementos digitalizados en archivo, un blog con 9.000 fotografías metidas y una nueva página web que geolocaliza todas las fotografías que estamos metiendo. Nos permite el hecho de mostrar las fotografías tal como está Vila García hoy y tal como era el mismo sitio hace años. Había en aquel momento ya 300 donantes en los primeros meses. Eso ha crecido muchísimo desde el año 2008. Y un par de días puede tener 4.000 y pico de visitas la fotografía. Estamos hablando de que utilizamos un sector de población mayor, de 50 años hasta los 90 y pico. Gente que vive fuera, gente que ha emigrado desde hace años y está entrando en su pueblo a partir del blog. Hay un elemento nostálgico, lógicamente. Hay una vuelta hacia ese pasado. Pero al encontrarse también con las situaciones de ver aquello que recuerdas de tu infancia y la realidad que hay hoy de la ciudad, la gente se vuelve también muy crítica. Cuando planteamos en aquel momento el destrozo de los bancos de Ravella, los elementos patrimoniales, lo ponemos en el blog y hacemos altavoz de ese hecho, salta muchísima gente defendiendo ese elemento patrimonial que formaba parte de su infancia. Más que la pérdida es la recuperación de una memoria. La queja es que están haciendo perder ese elemento que me une a mi pasado, a mi infancia. Y la única cosa que estoy teniendo en estos momentos es esto que aparece en el ordenador. Es lo que más se parece a mi infancia. Y la gente lo ve y echa en falta todos aquellos espacios que a lo mejor en su momento, cuando eran jóvenes, no les hacían puñetero caso. Los bancos de Ravella estaban ahí. De repente los destruyen y dicen, ostras, han destruido un único elemento que había ahí que me unía con mis juegos alrededor de los chafarises, saltando, jugando a los vaqueros por encima de los bancos. Y no existen ahora ya. He perdido ese elemento de referencia. Yo recuerdo cuando los bancos de Ravella, que cuando se decía un día antes, total un día antes de que estallara todo, que los iban a tirar, todo el mundo estaba callado. En cuanto en el blog, alguien dijo que por qué no se manifestaba la gente allí en aquella foto de los bancos de Ravella, que era Luisa y Luis Carlos, empezó como una marea humana. Fue el detonante, digamos, que alguien dijera, por qué no hacemos algo. La gente estaba callada. Estaba callada. Y seguiría callada. Es decir, pasan las cosas, las tiran y la gente calla. Como si tiraron todas las demás y la gente no hizo nada. Y la gente cayó. Es decir, que la gente es muy mansa. Y se queja ahora de que tiraron las debuidas. Siempre hace falta un detonante, un elemento, una persona solo, se hace falta para que surja esta protesta. Protestan, se quejan de que haya desaparecido. Pero en su momento no han hecho absolutamente nada para que eso no desapareciera. No existe meta en este tipo de trabajo. O sea, no hay un final. Todo es una continuación. De hecho, se ha creado para usarse. A través del blog, estamos dándole un uso expositivo. Ya lo hicimos con exposiciones físicas. Lo que buscamos es darle salida a todo este material que tenemos aquí. Que la gente disfrute. Hay cerca de 100.000 fotos que están ahí esperando salir. Simplemente colocando www.ofalladodamemoria.org puede tener acceso tranquilamente para que la gente pueda disfrutar de todo este trabajo. Que al final no es más que una continuidad de lo que ellos hacen. Ellos nos donan la foto para que la foto se vea. Si la foto no se ve, en cierto modo, es como si fallamos, como si estuviéramos fallando. Hay gente que hacía 40 años que no se veían. No sabía nada de ellos. Hay reuniones físicas, hay xantares que se montan. Lleguimos un correo, el título era, hace 40 años. Y nos preguntaba si la chica de tal foto que estaba en el blog, si era la misma que estaba en tal foto que estaba también en el blog. O sea, sí. Bueno, es que era su primera novia y que... ¿Cómo podía hacer para ponerse en contacto con ella? Bien. Están juntos, ¿eh? Están juntos. Hoy están juntos. Lo de César, también. Lo de César. Que era un niño que veraneaba aquí. Que era un niño que veraneaba en Villa García. Y también su primera novia. Pero bueno, la primera novia de César era una coña porque era una niña de 10 años, ¿no? Los pusimos en contacto y ya no lo perdieron más. Cuando hicimos el espectáculo de la música de los años 60, el auditorio lleno de gente totalmente, no solo era lo que sucedía encima de la tarima, en el escenario. El espectáculo era todo el auditorio. En el auditorio se estaba encontrando gente que jamás se veía. Hay un tema que a mí me quedó muy grabado. En una exposición virtual pusimos unas pantallas de televisión. Nos mandó un mensaje a Olayek. Y pasó por delante donde estaban las pantallas. Y dice, mamá, acabo de encontrarme con un señor que está llorando delante. La gente se emociona, ¿eh? Se emociona. Y tenemos una que también es de Villajuan, que está en Madrid viviendo desde hace muchos años, que al fallado le llamo carayos de fallado. Porque la lía a las 6 de la tarde del domingo se sienta. Y son las 11 de la noche y el marido lo está llamando para marchar a dormir. ¿Puedes contar la anécdota esa de la persona al cual el psiquiatra le dijo, siga usted viendo eso? La noto mejor, le dijo el psiquiatra. La noto mejor. Cada día dedico yo un tiempo. Siga, ¿eh? Que está usted muy bien. Y bueno, gracias a ello también hay mucha gente joven que está disfrutando de internet. Porque le enseñan a sus abuelos. Bueno, sus abuelos compran los aparatos, los abuelos los disfrutan y los disfrutan los nietos. Unos ahorita al día les enseñan determinadas cosas y punto. La consulta, como por el caso de Eduardo, con 84 años, llama a su hijo y dime cómo es. Porque tengo que preparárselo todo a mi padre y dejárselo aquí en favoritos. Cómo se entra por este lado, cómo se entra por este otro, cómo tal. Y estar todo preparado. Pero es que una persona de 84 años intente dominar internet y intente entrar en un blog o en una página por el fallado. Si con el ayuntamiento tuviste problemas, con el otro tuviste problemas, no sé qué, resulta que éste valoran tu trabajo. Y eso para nosotros, para mí es importante. Cuando hicimos la primera exposición en la Casa de la Cultura, pusimos un libro para que la gente dijese lo que le parecía la exposición, ¿no? Y aquello fue un éxito. Porque no sólo le parecía maravillosa la exposición, sino que además dejaban la dirección de sus casas y sus teléfonos para que fuéramos allí. Y después cuando decías a la gente, fuimos los que hicimos la exposición de tal, entra en la casa. Encantado. Entra en la casa, sin problema ninguno. Era de la casa. Tengo un correo con dos fotos de un señor y que mañana está de cumpleaños. Pues su nieta me la manda diciéndome, por favor, Margarita, mañana es el cumpleaños de mi abuelo. ¿La puedes poner en el blog? ¿Comprendes? El blog se convirtió en algo social. Sí. Se habla de actos, se habla de eso. Es un poco más festivo el blog. Sí, es una especie de ola. Sí. Pero también esa intercomunicación que teníamos con la gente era darle información de cosas que sucedían a nuestro alrededor y eran parte nuestra. Cándido. Fue a Pontevedra, ¿no? Fue a él. Fue a Pontevedra y le dice, usted es Cándido. Cándidito. Cándidito. Usted es Cándidito. Es un rollo de la administración. Es que aquí vemos el blog. Sí, 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 sí. Pero es que esa chica, una chica, tiene algo que yo creo que me llegaría. A mí me dijeron en el tren, yendo en el tren una vez. ¿Usted se llama Antonio? Sí. Sí, sí. Y es que, bueno, es que veo el blog. Fíjate, no lo conocen por sus documentales. Yo pasé después a ser Antonio el del fallado. O sea, nunca voy a ser una persona que tenga un nombre y un apellido, porque en Gondomar era Antonio, o Fillo de Antonio de Laureana. En este paso no avanzamos nunca. Yo por lo menos.